LUNI, TUN, AU, MAS BLOW, DOS, AU Mami, si no es tuyo, perdés, mamá, rabia Vámonos de gente con rabia Vámonos de gente con rabia Vámonos de gente con rabia Mami, dame un break, de bailar contigo Y vas a ver bien, hoy te vas conmigo Yo sé por ley, hoy tú eres mi reina Yo soy tu rey, mamá, yo soy tu rey Mami, dame un break, de bailar contigo Y vas a ver bien, hoy te vas conmigo Yo sé por ley, hoy tú eres mi reina Yo soy tu rey, mamá, yo soy tu rey He visto chon, en ese pantalón Por encima de alma, o se nota que es un pantalón Mejor chambón, en ese maquinón Si estás maquinando, le meto la transmisión Y es sencillo, para la disco yo me guío Como la chata y el chorillo Me deja tanto y quiero nadar la fueguillo Vámonos de trabajo, trabajo entre yo te tío, mamá Mami, si no es el tuyo, perréame con rabia Como perriendo con rabia No es violenta, dale perréame con rabia Me dale con rabia Mami, si no es el tuyo, perréame con rabia Mami, dame un break, de bailar contigo Y vas a ver bien, hoy te vas conmigo Yo sé por ley, hoy tú eres mi reina Yo soy tu rey, mamá, yo soy tu rey Mami, dame un break, de perréame contigo Y vas a ver que, hoy te vas conmigo Yo sé por ley, hoy tú eres mi reina Yo soy tu rey, mamá, yo soy tu rey Mami, dame un break, de ti tú con tu minifera en la corta Te acercaste y las demás no te soportan Hoy es mi noche, la disco voy a romperla Dele luna y tú, que a tu amor le sobra torta Yo quiero verla, pa' amarronearla Pa' apretarla, empujarla y besarla Quiero tenerla, pa' enamorarla Esta noche yo salgo a casarla Mami, si no es el tuyo, perréame con rabia Como perriendo con rabia Como violenta, dale perréame con rabia Me dale con rabia Mami, si no es el tuyo, perréame con rabia Como perriendo con rabia Como violenta, dale perréame con rabia Mami, si no es el tuyo, me dale con rabia Me dale con rabia Looney, tú, el tártaro, el paula Marfro, lo, anda suelta la bestia Mucho bandidaje Mucho títeres Looney, esto es más que medio millón, ellos lo saben Tartaro El Poula